Evoluyo Y hoy las ponemos Limucha Joguetando junto a él Me encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te hice sonreír Desde aquel día tú eres mi obsesión Sé que me sigues por donde voy Y me espías en cada rincón Te noto tras mis pasos Te escondes en mi sombra Y no comprendo la razón Provócame, mujer Provócame, provócame A ver, atrévete Provócame, feliz Acércate, provócame Aquí, de pie a la piel Provócame Libérate de una vez De valor y enfrentate Provócame Y conquista mi amor Y hoy las ponemos Limucha Si tú hubieras dicho siempre la novedad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Tenía lo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas ¿Me quieres ver? Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Enciende tu motor Yo soy tu dirección Na 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 Las calles de mi amor Quitaron el stop Na 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 Ven y ven y ven y dime que me quieres En la intimidad Sabe que me puedes Dominar No hay nadie como tú Eres mi cara y cruz Mi corazón es para ti Por más velocidad No tardes en llegar Na 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 Las calles de mi amor Quitaron el stop Na 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 Ven y ven y ven y dime que me quieres En la intimidad Sabe que me puedes Dominar No hay nadie como tú Eres mi cara y cruz Mi corazón es para ti Ven y ven y ven y ven y ven y dime que me quieres En la intimidad Sabe que me puedes Dominar No hay nadie como tú Eres mi cara y cruz Mi corazón es para ti Eres mi cara y cruz Evolución Evolution Eres mi cara y cruz